Espectáculos Que me consientan Que me den mi regalo Un juguetito Un coche Algo así Ay, oye Puro regalo Bueno Cuéntame ¿Cuál fue el mejor regalo Que tuviste el día del niño? Creo que un Como Como una camioneta Pero Sabes, dos chiquitas De niña Como las jeeps de Barbie Esa Oye ¿Y hubo por ahí Algún regalo de repente Que tú querías Y deseabas mucho Y no lo tuviste? Ay, seguro sí Pero no me acuerdo Seguro alguna muñeca O alguna cosa Pero no me acuerdo bien Pero seguro, eh Oye ¿Y tú te imaginas Ya teniendo hijos ¿Y cómo le festejarías El día del niño? No hay manera Que tenga hijos No quiero Es lo menos Que voy a hacer En esta vida O sea Los respeto A mis sobrinos Los quiero Hola, ¿cómo estás? Pero yo hijos Nunca me verán Nunca No Ok Si Karim me pudiera hacer Perdóname Si Karim me pudiera hacer Un juguete ¿Qué juguete sería? Barbie Obvio Barbie ¿Barbie qué? Barbie empresaria Barbie ¿Cuál es la Barbie más cool? Yo creo que Barbie fiestera ¿Qué te parece? No Barbie ¿Qué será? ¿Cuál es la Barbie más perra? Yo creo que todas Porque ya ves que hacen de todo Barbie astronauta Barbie la dueña del acuario Oye Oye Y si tuvieras que diseñar A tu Ken ¿Cómo sería? Pues sería un Ken Muy a la mexicana Moreno Ranchero Super macho Y divertido Que se lleva a Barbie de fiesta Un saludo y un beso Para todos los amigos De TBC De la más top Un saludo y un beso ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina